qué tal mis amigos cómo les va en esta ocasión les traigo este vídeo de cómo cambiar la pantalla de este samsung a 15 fíjate cómo se abre con esta navaja que ya le he cortado las puntas aquí ten cuidado que se te vaya a pasar y te da en el dedo ya lo abres tal y como yo lo abrí porque ahí tiene un cable quita los tornillos todos son iguales no te preocupes se levanta este bracket para remover el cable desconectar el cable del encendido cuidando que no se salga ahora primero se desconecta la batería y es lo último que se conecta ya después después de desconectar los cables en el orden que quieras aquí hay que quitar este bracket para descubrir el charging port centro de carga esta es la lógica motherboard tarjeta madre este es un gasket o un empaque para la cámara este al final te fijas cómo se pone este es el vibrador cuando es de metal todo lo arrancas de la base cuando esta pieza es flexible entonces primero se levanta la pieza tiene pegamento no te preocupes y esto esta pantalla viene con el chasis integrado y ya trae estos cables te fijas que es lo que le hace falta y se lo quitas a la vieja desde luego aquí ya tiene el cable de volumen esto cubre la cámara también si te das cuenta ya trae la bocina del auricular de manera que estas pantallas me gusta comprarlas son un poco más caras pero son mejores ahora mira esta batería tiene esta tiene este encapsulado y hay que quitarlo para para remover la batería pero en este caso no voy a remover la batería nada más sino se va a sacar con todo el encapsulado de manera que no lo voy a sacar como se debe sino aquí le estoy poniendo acetona acetón mi maestro me enseñó a usar acetona porque dice que seca más rápido que el alcohol el alcohol tiene dependiendo qué tipo de alcohol uses isopropílico generalmente pero a veces tiene mucha agua y entonces no seca rápido el alcohol aquí lo que voy a hacer es remover la batería con todo el encapsulado ahí con cuidado para que no se vaya a picar está muy pegada acetona acetona o lo que le llaman nail polish es lo que usan las mujeres para el barniz de sus uñas y ahí ya está saliendo con todo el encapsulado si vas a cambiar la batería nada más entonces si dejas el encapsulado pegado ahí y le sacas la batería nada más así mira ya con la acetona sale limpia la batería está seca eso seca casi al instante eso trae su pegamento y coloco la batería de una vez el orden de la colocación de las piezas no cuenta mucho sin embargo lo que hay que colocar primero es esto el vibrador y aquí está el empaque que se había caído de la cámara ahí lleva una orientación si te fijas lleva un punto y ya no necesitamos la bocina del auricular porque ahí está se coloca la tarjeta madre se conecta el cable estos cables a veces de las pantallas nuevas salen muy defectuosos vienen muy sencillos y a veces no conectan bien este cable el más delgado independientemente del color el más delgado abajo porque el más grueso queda arriba y y hace una especie de de tapón o sea de el cable grueso ya no se sale se conecta el cargador y ahora conectamos la batería como como verás en este caso es relativamente fácil antes de proceder al armado que no te aseguras que prenda y que trabaja el el tocho el táctil ya se conecta la batería y ahora conectar el botón de encendido aquí el bracket que tiene la el altavoz o bocina speaker como viste tenía un tornillo pegado hay que evitar que llegue tornillos y como te decía todos los tornillos son iguales así es que básicamente este teléfono ya está de samsung a 15 estas pantallas definitivamente son mejores porque ya viene ensamblado de fábrica y te queda un mejor trabajo así es que si te gustó mi vídeo suscríbete por favor y compártelo para que otras personas sepan cómo armar o desarmar este teléfono y espero que te la pases super en compañía de los que te rodean y nos vemos en el próximo vídeo si dios nos permite hasta luego amigos